Pues mi padre, que era un hombre muy emprendedor, dijo, oye, voy a comprar un hotel que es de unas tías mías, que ya eran mayores y tal, y compró el hotel. Y entonces, como ya vio que yo hacía mis pinitos en la cocina, pues con 16 años me dijo, tú a la cocina. Y así fue como comencé yo en esa época. Cuando nos llegó la estrella Michelin, sin ir a buscarla, pues eso te motiva para salir adelante, ir mejorando cada vez más, estar siempre al día, con una puesta en escena maravillosa, con un producto lo mejor que hay en el mercado, innovando, mirar siempre qué hacen los que tienen tres estrellas, dos estrellas, y respetando los productos de la tierra. Siempre digo que yo voy a luchar por mis clientes, porque vengan, se sientan a gusto, y si viene una segunda estrella Michelin, bienvenida sea. Pero desde luego que yo lo que voy a luchar es por mis clientes, que luego a la vez se hacen amigos.